Preguntale ya. Mi amigo, ¿por qué usted está desertando el cuartel? ¿Está recibiendo algún maltrato en el cuartel? Para que lo maltrace, aparte que se sirven de los soldaditos. Mi amigo, ¿de dónde es usted? La paz. ¿No tiene que dejar lo que se lo lleve? Pues si él no quiere entrar al cuartel, no quiere estar en el cuartel. Vení un ratito, por favor. ¿Va a ser atendido en estos momentos entonces? ¿Pero qué? Estos son los superiores, miren. Aquí al hospital lo vamos a llevar ¿Por qué no quieres continuar en el cuartel? ¿Por qué, mijo? Es que mucho más, solo a mí no sé por qué Me maltratan mucho a mí ¿Te maltratan? Sí, el de cuartel, te corretearon ¿Qué pasó? ¿Por qué estás maltratado? No, 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 no Déjelo, déjelo ¿Por qué está huyendo? Miren, ¿por qué se está yendo? Él dijo que me iba a llevar al hospital Y miren cómo se está yendo Bien, entonces, mi amigo televidente Aquí la gente está alborotada Porque miren, uno de estos Del cuartel Entonces, vamos a acercarnos un poquito más Porque la verdad es que llama la atención este caso Él ha desertado del cuartel Lo han correteado los militares Para que, para llevarlos nuevamente al cuartel Y lo que él nos confiesa, miren Lo que él nos confiesa es que Él ha sido maltratado Y por eso no quiere se continuar en el cuartel Diciendo que le quitaron su plaza Más todos sus cosas Ya, a ver, háblame ¿Qué pasa? ¿Por qué estás desertado? Tranquilo Sí, la cosa que... No tengas miedo Te vamos a defender, Guayaramil La cosa que estaba bien Y de ahí... Y de ahí... La cosa que... Esta mañana Cuando me quedé Me han quitado todo Mi ropa Mi todo Hasta mi chinelo Y de una de esas Y ya no quería Cuando me han agarrado De aquí me han pisado De unos 30 segundos Me levanté ¿Quién es el que te maltratan? ¿Sabes su nombre? ¿Apellido? ¿Quién es el que te maltratan? ¿Hable? No tengas miedo Hable El... 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 El subteniente Flores El subteniente Flores ¿El hace con todo lo mismo O solamente con usted? Solo conmigo Solamente conmigo Sí, sí, sí ¿Y es por eso que usted quiere... Sí ¿Quiere... Salió corriendo Y parando del lugar? Sí Perdón, así Gracias Bien, vamos entonces Va a ser atendido mi amigo Mire, porque está... Eh... Raspado Él ya no quiere continuar en el cuartel Y mire, los... Los militares, este... Los... Los quieren llevar a la fuerza Porque él está diciendo ahorita Está confesando No son su palabra de él Que... Y es por eso que él ya no quiere continuar en el cuartel ¿No? Vamos a ir... Belchior Vamos a pegarle el carro ¿La llave está ahí? Ajá Y vamos a... Vamos a seguir con este caso, mi amigo Porque... Le llama mucho la atención Vamos a llegar hasta el hospital Porque ahorita... Eh... Los militares se lo querían llevar Y bueno, nosotros como prensa Mire, hemos llegado hasta el lugar rápido Así que estamos pasando por esta avenida Y vimos a la gente amontonada, ¿no? Y bueno, nos acercamos Y le... ¿En la emergencia? ¿Y con eso? ¿Lo que le pasó? Mire, y... ¿Y tal? Estamos ingresando al hospital con él Porque... Él tiene que ser atendido en estos momentos Bueno, vamos a tratar de hablar con... Con sus superiores para que no... ¿Qué es lo que está pasando ahí en el... En el cero? ¿Por qué hay maltratos a... Lo que nos confiesa, ¿no? El... El marinero aquí... En la entrevista que le hemos realizado Y... ¿Usted está a cargo de... Acá venía el comandante Sí, con él va a hablar, por favor Él tiene, pero usted está acá presente ¿Cómo? Está acá presente ¿Y usted sabe de él, del asunto? ¿Sabe que? Yo creo que no sabe Escucha, de acuerdo a normas No puedo dar declaración Está viniendo el comandante Ahí lo entrevista Y él pide la declaración Sí Bien, entonces mire Esa abuela Lo que nos ha dicho aquí Tal vez el que está a cargo, ¿no? No quiere dar declaraciones Pero... Vemos que... Y mire esa situación Se está viviendo acá Lo maltrataron, dicen, el cuartel Incluso él salió disparando Parando del cuartel Es la confesión Es lo que él nos ha dicho Usted, mi amigo televidente Usted ha escuchado Él salió corriendo del cuartel Y bueno, lo han alcanzado Lo han atrapado Lo han querido lastimar Y bueno, sería importante Que las autoridades tomen cartas En este asunto, ¿no? Buenos días, doctor ¿El día que no va la policía? Mire, aquí está el marinero Está siendo atendido En estos momentos Porque está muy asustado de él Lo han maltratado El ejército Nos cuenta de él En estos momentos Está hablando con el doctor Estamos con la señal Un poco media-baja Estamos ya acá en el hogar Lo está siendo atendido El doctor Esta es la situación Del marinero Y está muy lastimado El joven Se puede ver En las imágenes Mire Este Realmente Es deprobable Eso ¿El doctor qué? No, es un poli-traumatismo Nada más Hasta el momento Dice que a ustedes No, no Hay que descartar Con ecografía Y con rayos seques Tiene que ser Vamos a llamar A pesar de que hay Un paro cívico Tiene que venir Que van a sacar Cuadra fiel ¿Cuál es tu nombre? Alex Nina Mamani Alex, mire El marinero Alex Nina Mamani Ese es el nombre Del boli De acá De este bolicito Que ha sido maltratado Totalmente Mire Y están Estamos por acá Mire Estas son las heridas Que le han dejado Le han pisado el cuello Para llevárselo Mire como Como el cuello Lo han apretado El cuello Para llevárselo Nuevamente al cuartel Bueno esto no tiene Que suceder Si la persona Quiere continuar En el cuartel Pues que continúe Si quiere retirarse Tiene que retirarse Pero no abusar De esta manera En llevárselo A la fuerza En conseguir Hacer daño A la persona Por eso que Él ha desertado Y ha huido Él no es De este lugar Él nos dice Que es de la ciudad De La Paz La familia No está acá Pero mire Mucha gente Lo ha traído Hasta el hospital Para que sea atendido Y bueno Que su herida sane Y posteriormente Las autoridades Miren Que es lo que se va a hacer Porque De esta manera Vemos Como Este marinerito Este soldado Del ejército Ha querido Desertar De lo que es El cuartel Y vamos a hablar Con el doctor A ver Segundo ¿Cuántos años tiene? 19 ¿19 años? ¿Su cumpleaños ¿Cuándo es? El caso De su cumpleaños ¿De qué año? Un fin El domingo Muy bien Se trata Bueno De un paciente De 19 años Que está sirviendo Su solución militar Ya Dentro Los signos Vitales Presión De una caridad Están normal Obviamente Que está Tapicárico Está con 106 Con diagnóstico En un momento Policontuso Ya O politraumatizado Es decir Que ha recibido golpes Tanto en la parte Torácica Y en la parte Abdominal Este Para descartar Cualquier fractura Lo vamos a realizar Nosotros ahorita Una radiografía De toras Y vamos a hacer Una radiografía Abdominal De emergencia Ya Y de esta manera Nosotros lo vamos a hacer Entonces Situación Ya que él está muy álgido Le vamos a poner su vía Que es el suero Para dilatarlo Y analgésico Al mismo tiempo ¿Lo va a atender No más Aunque no tenga el seguro Que tiene que Obviamente que sí No se va a atenderlo Como un servicio De emergencia ¿No? Bien Entonces Mis amigos Vamos a Hablar con sus superiores Que ya que Se encuentra Acá Sus superiores Ya para Dar algunas declaraciones ¿No? De lo que Está sucediendo Está sucediendo Está sucediendo Acá Y vamos a A ver Vamos a ver Qué pasa Y ya le están Haciendo Respiraciones Necesitarias ¿No? ¿Puedo presentar Escuadra De la ley De la ley ¿No? 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 Bien, vamos a tratar de hablar con su superior para ver qué nos puede decir de él acerca de lo que está sucediendo. Mira, aquí la gente ha llegado porque ha visto, ¿no? Realmente ha visto cómo lo han maltratado ahí al bolisito. Y vamos a tratar de hablar. Nos encontramos en el hospital de Huellera Merina, en este sector de emergencia. Vamos a tratar más adelante con más información acerca de lo que, mire, está sucediendo acá en este lugar. Nos vamos a estar atentos, mis amigos televidentes.